A partir de este mes de junio hay nuevo horario aquí en la Feria del Productor Generaleño en San Isidro del General. Anteriormente las personas podían venir a hacer sus compras los miércoles, los jueves y los viernes. Sin embargo, a partir de ahora solamente será los miércoles todo el día y los jueves todo el día. Esto es importante para que ustedes los tengan muy en cuenta. Esos cambios se han venido analizando desde la Administración y la Junta Directiva desde hace ya algún tiempo. Recordemos que una de las primeras decisiones que se tuvo fue implementar las compras los miércoles en la tarde. Bueno, ahora se da esta otra disposición que va a ser, como les mencionaba, los miércoles y los jueves solamente. Aquí escuchamos lo que nos indicaron al respecto. De parte de la Feria vamos a encontrar un horario de miércoles de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y los jueves prácticamente todo el día de 5 de la mañana a 9 de la noche. ¿A qué se ven estos cambios? Esto es más que todo para incentivar al agricultor. Anteriormente la feria era miércoles, jueves y viernes. Pero se decidió con el fin de los viernes poder incentivar al agricultor a que tenga ese día libre y enfocarse en la producción de ellos. Bueno, y también a nivel de acá, de la estructura, cómo lo han tomado, cómo ha sido también para incentivar a los consumidores que también aprendan a que hay cambios de horario. Eso ha sido un tema más que de llevarlo a información, preparación y demás para que la gente se acostumbre. Porque han habido diferentes cambios. Los miércoles antes no había feria, ahora sí hay. Y se quitó los viernes, entonces ahora está el miércoles y jueves. Entonces ha sido una preparación para que el cliente se sienta a gusto. Para que vengan y compren la fruta y la verdura fresca. Y es que en este espacio hay alrededor de 300 personas que vienen a vender sus diferentes productos. Frutas, verduras, artesanías, igualmente productos orgánicos y demás. Un alrededor como de 300 por ahí más o menos. ¿Y qué encontramos aquí en la feria? De todo un poco, de lo que es frutas, verduras, artesanía. Sí, de todo un poco, repostería, plantas, de todo un poco, ¿verdad que sí? Sí, en este caso, bueno, son muchos productores de diferentes partes, casi que del país, ¿verdad? Sí, correcto, muchos vienen de Cartago, otros de la zona. Pero sí es bastante variado. Nosotros conversamos con algunas de las personas que venden sus productos acá sobre este nuevo cambio. Y estas son sus voces. Pienso que está bien. Sí, porque los viernes, pues a veces no es mucho lo que se vende. Entonces pienso que está bonito así. ¿Le parece más factible también para disponer para otras cosas los viernes? Puede ser que sí. Sí, y para mí estaría bien. No sé los demás, ¿verdad? Que se ven más mercadería. Sí ha tenido sus cambios, pero bueno, ya nos vamos adaptando a ese cambio, ¿verdad? Bueno, hemos venido, ¿verdad? En varios cambios paulotinos en temas de horario y todo. Sí, exactamente, ojalá y que todos esos cambios sean para mejorar, ¿verdad? Lo que es la feria. Y que la gente llegue también los miércoles y los jueves. Exactamente, porque sí, lo importante es que los clientes se adapten también a ese nuevo horario para que todo camine de buena manera. ¿Y usted como productor, vendedor, le afecta, no le afecta estos cambios? Pues sí, claro que sí, al principio sí, porque son cambios que tiene que dar tanto uno como los clientes, pero lo bueno es que hay que ir acomodándose a los nuevos horarios y todo, ¿verdad? Bueno, para mí lo veo un poco descabellado, para mí, porque ya uno la gente ya la tenía acostumbrada, qué sé yo, tal vez los tres días, los tres días, y a veces uno terminaba con carguita, qué sé yo, de jueves a viernes, y el viernes uno remataba y terminaba. Ahora, digamos, este cambio va a ser un cambio brusco para la gente, hay que venir ya dos o tres ferias para que la gente se vaya ordenando y acomodando, y esto se hizo así desde la noche a la mañana. Aquí no se sabe, el día de mañana va a llegar uno y va a estar abierta la feria y va a estar cerrada, porque ahí no se le tomó opinión, qué sé yo, a los clientes, a la gente, que es lo que importa más, ¿verdad? Porque ahí, esto vive de la gente. Y el servicio se lo da a uno, y ahí no se le tomó cuenta si la gente estuvo de acuerdo, no está de acuerdo, que le aparece, que no aparece, ser como tipo de una encuesta, nos hizo. Ahora queda adaptarse al nuevo horario. Adaptarse al nuevo horario, ver cómo lo va, ¿verdad? ¿Y qué dicen los compradores sobre este nuevo horario? También los escuchamos aquí a través de TV Sur Pérez Celedón. Muy bien, muy bien, claro, porque los viernes, y los viernes viene uno y no hay nada. Entonces ahora vienen los miércoles y los jueves, entonces sí consigue uno buena mercadería. ¿Le parece entonces más este nuevo horario? Sí, claro, claro. Sí, me parece muy bien. ¿Conocí ya este nuevo horario? Sí, yo lo había escuchado, sí. ¿Qué le parece venir a la feria a comprar productos? Sí, muy buena, hay de todo. Sí, sí. ¿Y normalmente qué días viene más? Los miércoles. Los miércoles, ¿le gusta más? Así que recuerde, a partir de ya el cambio de horario, la próxima semana, si usted le quiere venir a comprar alguno de los productos, pues tiene que conocer que el horario va a ser miércoles todo el día, igualmente el jueves y no los viernes, como anteriormente se habilitaba también este espacio. Asociación Cámara, Salán Cascante, Carmen Picado Navarro les brinda este informe desde la Feria del Productor General Ello.